la inteligencia artificial con adobe firefly no tiene límites la ur de la página te la dejo en la descripción del vídeo vas a dar clic donde dice efectos de texto recuerda aquí tienes algunas muestras de lo que puedes hacer sin embargo en la parte inferior donde dice texto vamos a introducir nuestro texto y en introducción lo que queremos en este caso rubí y oro damos clic en enter los primeros resultados son impresionantes recuerda que en la parte inferior también tienes algunas variaciones solamente con un clic ahora recuerda que en la parte derecha también puedes cambiar el color de fondo en este caso vamos a elegir el color negro y vamos a dar clic en generar esto cada vez se pone más de locos sin embargo donde dice ajustar la forma vamos a dar clic en suelto y el tipo de letra va a ser cooper y damos clic en generar vas a ver lo que se viene wow esto es simplemente impresionante al final vas a elegir el diseño que quieras qué tal te parece este adobe firefly déjanos un comentario el dedito arriba y suscríbete a este canal